... Autobuses Ejecutivos del Sureste, su mejor opción para viajar a Chiapas. Estamos de regreso con el joven pianista Adolfo Isaac Aguilar Díez. Hace un ratito le pregunté cómo le gustaba que le dijeran más a Adolfo o Isaac. Me dijo, Adolfo es más social, Isaac más familiar. Aquí le vamos a hacer a Adolfo Isaac porque ahí está. Y yo siempre oigo que mi comadre le dice Adolfo Isaac y quieto que lo otro. Pero además a mí a este niño me une una entrañable historia de amor familiar. Sus abuelos, sus tíos abuelos, trabajaron junto a mi padre en Cuba. Su familia y la mía están unidas hace más de 60 años. Luego su tía estudió conmigo en el conservatorio. Estuvimos en el mismo grupo vocal, cohesión en tiempos diferentes. Y luego llego aquí y me encuentro con que está viviendo la hija menor de papi aquí en México. Y que tiene un niño que se llama Adolfo Isaac. Y además el esposo es un excelente trombonista mexicano, mi compadre. Y de esa marahunda tremenda nació la cuestión de que yo lo bautizara hace como 7 u 8 años, no sé más. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y dónde te estás presentando o dónde continúas estudiando? Yo estudio en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y pues no estoy presentando un concierto hasta junio. Ok, hasta junio. ¿Tu maestro es? El profesor doctor Radoslav Materka. Muy bien, un saludo para el maestro Materka. Muy bien preparado su pupilo. Yo estoy muy orgulloso de ver cómo has progresado. La primera vez que vi que viniste, estabas empezando. Seguramente que tenemos imágenes de tu primera presentación aquí en Piano de Cola. Y ahora unos años después vuelve con nosotros. Los voy a dejar con el joven pianista. Ahora, digo orgullosamente cubano-mexicano, porque papi mexicano, mami cubana. Y además hoy estamos en un día que celebramos la bandera mexicana y el grito de baile. Que a la postre significó la independencia de Cuba. Estás en Piano de Cola. Talento con glamour. Continuamos. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. ¡Gracias! 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 Un beso grandísimo a papi Usted está en Piano de Gola Talento con Glamour Fue el joven pianista Isaac Adolfo O Adolfo Isaac Aguilar Diez Continuamos Todavía Quedan restos De humedad Sus olores Llenan ya mi soledad En la cama Su silueta Se dibuja Cual promesa De llenar El breve espacio En que no está Todavía Yo no sé Si volverá Nadie sabe Al día siguiente Lo que hará Rompe todos Mis esquemas No confiesa Ni una pena No me pide Nada al cambio De lo que da Suele ser Violenta y tierna No habla No habla De uniones eternas Pasa entrega Cual si hubiera Solo un día Para amar No comparte No comparte Una reunión No le gusta La canción Que comprometa Su pensar Todavía Ya lo pregunté ¿Dónde quedarás? Temo mucho La respuesta De nunca más La prefiero Compartida Antes de vaciar Mi vida No es perfecta No es perfecta Mas se acerca A lo que yo Simplemente soy El indio Embajo Romani Sánchez La batería Miguelito Te dejo las gracias Una noche maravillosa Gracias Gracias Hotel Boutique Doña Francisca El mejor lugar Para hospedarse En Talpa de Allende, Jalisco